VELETA Estamos en Orjiva Aquí entre la tierra y el mar A 50 km de Granada Y a 50 km del mar En la cara sur del VELETA Mira Una iglesia tiene La campaña Mira, mira Iglesia de estilo de aracentista con dos campanarios Aunque la portada es bien barroca Yo creo que es barroca, ¿no? Tiene doble campanario, dos campanarios de planta cuadrada Tiene una portada de medio punto con dos pilastras Una fachada rematada con otro balcón Una metopa, friso y arriba Coronando la fachada una cruz en mármol Tiene dos campanarios en forma de aguja Los primeros campanarios son de planta cuadrada Y los de arriba son de ocho plantas octogonales Tiene un barcón Y arriba un óculo Y arriba una horna fina con cristal En forma de ventana Creo que es renacentista Aunque la portada es barroca, como yo digo Siglo XVI De la expectación El señor de la expectación Y si venís para allá Allí tenéis la sierra Hay una especie de palacete Hay una especie de palacete ¡Gracias! ¡Vamos! Agradecimientos Tres 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 Tres